Bueno, no, en esta oportunidad, a pesar de, bien como vos decís, de la lluvia de sábado, domingo, lunes y la de anoche, por algún rato bastante copiosa... ¿Hubo emergencia en la provincia? Sí, sí, tuvimos una emergencia, se levantó 11 de la mañana de hoy, el servicio meteorológico levantó la emergencia, pero bueno, por suerte en Moreno no hemos tenido zonas de inundado, no hemos tenido evacuado. Sí, bueno, en otros lugares de la provincia de Buenos Aires, como ya hemos visto en la zona de Luján y alguna parte de General Rodríguez, pero bueno, en esta oportunidad no le ha tocado a Moreno, a pesar, te vuelvo a repetir, de las precipitaciones que tuvimos los tres días consecutivos. ¿Se sigue haciendo la prevención en la limpieza del cauce de los arroyos, tanto catonas como los perros? Sí, ayer estuvimos trabajando fuertemente... ¿Una alerta se previene? Perdón, antes de ayer, claro, antes de ayer se limpió lo que fue todo el arroyo de los perros, principalmente, que es el que, bueno, normalmente y en menor tiempo nos trae los problemas, ¿no? Se que más rápido se inunda, porque bueno, a pesar de que se está trabajando en la reposición de los nuevos puentes donde antes había caño, hoy el agua va a escurrir, es una obra que se está haciendo. Siempre seguimos también con el problema de la basura, rama y bolsa que tiran los vecinos. Pero bueno, en eso se trabajó en el día de antes de ayer y bueno, gracias a Dios, dio buenos resultados porque a pesar de, te vuelvo a repetir, de la lluvia torrencial que tuvimos esta madrugada, que fue alrededor de una hora donde cayó bastante cantidad de agua, no hemos sufrido el desborde del arroyo. A partir de lo que ocurrió en las últimas precipitaciones, que fueron varios barrios inundados, está como el fantasma permanentemente y la preocupación de la población, ¿no? En este aspecto, ¿se vienen las obras que anunció el Ejecutivo en el discurso del Consejo Deliberante, en la apertura de sesiones ordinarias? ¿Hay que hacer profundas obras de infraestructura? Sí, hay barrios que hay que hacer, algunas más profundas que en otros barrios. Pero sí, se está trabajando, se está trabajando en un proyecto bastante ambicioso que tiene el señor Intendente, en el cual creemos que, bueno, prontamente se van a estar viendo los resultados. O sea, lo climático a veces está más allá de lo que nosotros malamente podamos hacer, ¿no? Pero bueno, nosotros vamos a tratar de tener toda la prevención posible y, bueno, es un trabajo que nos ha destinado el señor Intendente de estar muy encima de todo esto y, bueno, así lo estamos haciendo. Horacio, por último, lamentablemente muchas casas de los barrios de alguna manera han eliminado las zanjas frente a sus viviendas y lo parquizan. Esto también trae complicaciones porque el agua tiene que escurrirse necesariamente por el asfalto y allí también se sufre la inundación de las casas. Sí, en muchas ocasiones digamos que realmente, más allá de la cantidad de agua que a veces no es normal porque está cayendo una cantidad de milímetros bastante importante en muy poco tiempo, los vecinos no colaboran. O sea, no colaboran entre los vecinos porque, o sea, si yo tapo la zanja de mi casa perjudico al vecino que tengo atrás porque no dejo correr el agua. Es la generalidad, ¿no? ¿Ustedes lo ven así? Es la generalidad, sí, realmente. ¿Parquizan y tapan la zanja? Tapan la zanja parquizando, tiran a alguien que está edificando, compra escombro y lo tira justo ahí en la entrada donde eso tendría que quedar libre. Para ingresar el auto en lugar de poner un caño, tapan directamente con tierra y si no directamente es como decís vos, parquizan y, bueno, con eso perjudican al vecino. Así que, bueno, también tenemos que sembrar un poquito de conciencia en esto y ver que los vecinos también colaboren. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!